Ave María Purísima, en el día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio por sus malas confesiones y comuniones. Por esta intención no se hace referencia tanto a la recepción imperfecta de los sacramentos, sino directamente a la mala disposición para recibirlos. Una mala disposición para recibir la confesión puede ser, por ejemplo, acercarme al sacramento pero decidido a guardarme algunos pecados. Algunos pecados no los voy a confesar, no los voy a decir. Sé que ofendieron a Dios, sé que van contra su ley, pero me los guardo, no los digo y soy consciente de ellos. Otra mala confesión puede ser aquella a la que me acerco para pedir el perdón de Dios, pero estoy decidido yo a no perdonar a mis hermanos. Estas confesiones se cierran a la posibilidad de recibir la gracia. Son confesiones mal hechas. La comunión mala, hecha mal, es aquella a la que me acerco con conciencia de pecado mortal, pero con la decisión de no confesarme, pudiendo, no me confesé o decido que no lo voy a hacer. Entonces me acerco a recibir la gracia del Señor, pero yo mismo me cierro a ella porque conservo en mi corazón el pecado y no quiero soltarlo, no quiero pedirle perdón a Dios, no quiero pasar por la reconciliación. La palabra de Dios es muy clara, más nos valdría no acercarnos a los sacramentos que recibirlos mal. Hoy le pedimos al Señor por el eterno descanso de las almas que sufren en el purgatorio, no sólo por la enorme cantidad de gracias que se perdieron, porque se acercaron a la confesión y a la comunión, pero no les fue de fruto de gracias porque ellos estaban cerrados, sino también porque son conscientes de que en esto ofendieron a Dios en sus mismos dones, en su mismo amor, en su misma gracia. Pidamos al Señor, ofrezcamos nuestro Padre nuestro, nuestros diez Avemarías, nuestra gloria por ellos y pidamosle a Dios que evite en nosotros que nos acerquemos mal a recibir los sacramentos, que nos ayude a recibirlos cada vez de una manera más digna. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!